¡Bienvenidos a COMPARTGAME! Bueno, más bien, la mayoría de las personas siempre hemos querido tener una cosa, ¿no? Y es el tema de los caballos El caso es que un chaval se lo preguntó a 4J Studios y 4J le respondió de esta manera Ahora mismo estaréis viendo un tuit que ellos mismos pusieron diciendo Sí, PlayStation 3 y otras consolas obtendrán caballos finalmente Así que chicos, sí que vamos a tener caballos para Minecraft de PlayStation 3 Pero si os fijáis pone... y otras consolas Esas otras consolas quieren decir Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4 y PS Vita Básicamente las consolas que ahora mismo sí que tienen Minecraft Algo que, bueno, que no han dicho 4J Studios, pero no sé exactamente dónde lo vi Diciendo de que iban a poner Minecraft para Wii, Wii U y Nintendo 3DS Y básicamente chicos, este era el anuncio que quería deciros de 4Footestudios Ahora voy a decir una cosa a mis suscriptores El caso chicos es que se me ha estropeado la televisión de mi habitación Me he puesto otra, pero esta nueva televisión pues... Bueno, nueva televisión, otra televisión que tenía No me deja... o sea, perdón, no transmite la señal de la capturadora a la televisión Entonces voy a estar un tiempo, más bien hasta que tenga la televisión arreglada Sin poder grabar ningún vídeo Aparte de que de esta semana, el viernes, sábado y domingo No voy a poder estar con vosotros en la Play Porque me voy a ir a un evento fuera y ya está Y esto era lo que yo quería deciros chicos Espero que os haya gustado este vídeo Y como siempre, dadle un like, que me alegra el día Suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos Comentad y nos vemos en el próximo vídeo de la siguiente semana Saludos, feliz versión y hasta pronto chicos Adiós Adiós